Y hoy con Javier Alfayate, abrimos ya este consultorio de fondos, no de fondos no, hoy desde bolsa. Javier Alfayate es gestor de fondos, pero este consultorio es de bolsa. Hola Javier, buenos días. Eso es, buenos días Luis Vicente. Tenemos que empezar con un trabalenguas, ya me vale. Bueno, pero al final todo está relacionado, fondos de inversión, renta variable, renta fija. Los fondos de inversión invierten en cualquier cosa que se mueva, no cualquier activo. Todo lo que sea, o pueda ser rentable. Sí, has visto los ETFs de la inteligencia artificial, que disparados están, lo llaman el oro de nuestro tiempo. Han triplicado el volumen en las últimas semanas. Sí, bueno, está de moda. Siempre, en cada época, digamos, del mercado, hay uno o varios activos que se ponen de moda. Toca inteligencia artificial, otras veces fue el petróleo, otras veces fue el oro, otras veces fue los ferrocarriles. Entonces, bueno, vamos así, alternando, pero el dinero nunca descansa, como se suele decir, nunca duerme. Y ahora, pues parece que le interesa la tecnología. Bueno, ya llevamos muchos años con tecnología, pero ahora en concreto la inteligencia artificial, ¿no? Parece que hay un boom ahí y que puede continuar. Eso es curioso, sí, sí. Es cierto, pero el mercado sigue incansable en sus niveles de confianza, ¿no? ¿Hay algo que te lleva a pensar que se está ya cansando de estar confiado o no? Claro, eso es lo que hay que estar vigilando, ¿no? Porque, a ver, podemos ser confiados mientras el mercado siga logrando nuevos máximos, ¿no? Como parece. Pero todo técnico, al final, siempre tiene que ir vigilando, bueno, pues esos aspectos, ¿no? En los que, a lo mejor, pues algo flaquea, algo se mueve en la sombra, ¿no? Y eso suelen ser los indicadores de amplitud de mercado, ¿no? Lo que, bueno, es una rama del análisis técnico que no está muy extendida. Se trata de vigilar si la mayoría del mercado sigue la tendencia de esos grandes que ponderan los índices, ¿no? Pues si realmente acompañan al movimiento, si suben, si hacen nuevos máximos, ¿no? Y eso, fíjate, Luis Vicente, mira, el gráfico que muestro, os lo cuento, si nos están escuchando. Y para quienes lo quieran ver en el canal de YouTube en directo, pues pueden hacerlo también. Eso es. Bueno, si hacemos un seguimiento de los nuevos máximos y nuevos mínimos, efectivamente, bueno, se aprecia cómo están saliendo más máximos que mínimos, evidentemente, o sea, es decir, eso sea muy raro. Pero si ocurriera lo contrario, hubiéramos más mínimos anormales, ¿no? Saliendo sería la famosa señal del CEPELIN este de Hindenburg, ¿no? Porque se basa en eso. Se basa, claro, en vigilar que realmente el mercado siga, o sea, el resto de los valores, medianos, pequeños, sigan esa tendencia de los grandes. Porque parece que el mercado son siete magníficos. Bueno, lo llaman siete magníficos, como puede haber sido otra cosa. O sea, pero bueno, realmente sí que vemos esa tendencia de máximos bien, o sea, es sano. Pero en los últimos días sí es verdad que estamos viendo un aumento un poquito de los mínimos y un descenso de los máximos. O sea, el gráfico que tú muestras lo haces tú con líneas de máximos y de mínimos, ¿no? Exacto, exacto, eso es. Y luego ya se le aplica una media, o sea, es decir, un suavizado, ¿no? Y claro, pues ya está, simplemente vigilando nuevos máximos, nuevos mínimos y aplicando una media nos da una idea de hacia dónde, bueno, lógicamente hacia dónde va el mercado, que es hacia arriba, lo vemos todos, claramente el NYSE, bueno, uno de los gráficos más alcistas es el New York Stock Exchange, no es el SP500, es el Dow Jones, el IBEX, lo que conoce todo el mundo. Bueno, el NYSE tiene acciones, tiene, bueno, otra serie de ETFs, materias primas, divisas, o sea, tiene un poquito de todo y por eso me gusta más analizar esa amplitud a través del NYSE. Bueno, es un detalle técnico tampoco, pero eso es lo que vemos un poquito en los últimos días. Hay un poquito de indecisión, esto puede no significar nada o significarlo todo. Es decir, bueno, ¿cómo operamos esto? Pues no nos vamos a exponer al 100% o, bueno, a una exposición alta a bolsa. Es decir, yo creo que quizás es momento de recoger un poquito de beneficios, seguir estando en esos sectores que lo hacen bien, ¿vale? ¿Cuáles son? Bueno, son varios, ya hemos comentado la inteligencia artificial, pero hay otros que son, digamos, sensibles a los tipos de interés. Mientras los tipos de interés sigan altos por más tiempo, que parece eso, que parece que es por donde vamos, claro, ¿cuáles son esos? Pues aseguradoras, bancos, por ahí yo llevo mucho tiempo hablando siempre de estos mismos, pero es que realmente es que siguen funcionando por esa expectativa. Así que, bueno, es un poquito la visión que yo hago, es, bueno, un poquito de precaución, no vaya a ser que a lo mejor, evidentemente, pues el mercado también necesita un poquito de consolidación, alguna corrección sería malo, que sigue subiendo, estupendo, porque estamos expuestos, pero yo iría reduciendo un poquito a esa corrección y cuando corrija, ahí nos volvemos a, digamos, a meter y a ir bien. Pero, bueno, esos detalles son importantes. Muy importantes, vaya si lo son.